Bueno, nos encontramos aquí en la Avenida Independencia, estamos presenciando el desfile de los equipos de la Liga Municipal de Softball, que está la banda de guerra encabezada por el COBAEP 05, en el principio de la Bote Mapache. Estamos viendo... En primer lugar el equipo de Sultanas de Terracul, entonces ahí estamos viendo la participación de ellas, los niños jugando el banderín y las jugadoras. El equipo invicto, el equipo de Terracul. Acá nada más y nada menos que viene el equipo de Álamo Mencor, el equipo de Luz María Coronel Yáñez, la fusión Mendoza Coronel. Mencor, ahí estamos, muy guapas todas ellas. Mencor, Mencor, por aquí las integrantes de Álamo Mencor. Acá estamos viendo a las Sirenitas de la Unión. Pero qué bien uniformadas, qué guapas todas ellas. Aquí el banderín, Sirenitas de la Unión. Lo vio por acá. ¡Es video, es video! Sirenitas de la Unión, por aquí estamos viendo que participaron en pruebas de campo. Ahí estamos viendo Sirenitas de la Unión. Daisy, la mamosa Daisy. Por acá, por acá vienen las guerreras. Guerreras de Pueblo Nuevo, vienen por acá bien uniformadas. Ese es el ánimo, no importa el sol, ¿verdad? ¡Arriba guerreras de Pueblo Nuevo! ¡Arriba guerreras de Pueblo Nuevo! Eso es todo. Aquí estamos viendo a todas las integrantes del equipo de guerreras de Pueblo Nuevo. Bueno, pues por acá vienen nada más y nada menos que Yankees de Jardín Viejo, el equipo de Yankees. Bueno, pues ahí estamos viendo la presencia de las jugadoras. Del equipo de Yankees. Y bueno, por acá estamos viendo a Angelinas de Rancho Nuevo, que también hacen su presencia por aquí. Bien. Y bueno, pues nada más el equipo de Dodgers, que no puede faltar aquí también. Muy bien uniformadas, todas elegantes. Bueno, aquí estamos viendo. Y bueno, las Diamantes de Hidalgo también están haciendo su arribo por aquí. Bueno, esto es lo que encabeza la Liga Municipal de Softball en este desfile presentando a sus equipos.